Bueno, sí, tenemos novedades, tenemos chicas convocadas al seleccionado de Santa Fe, La Fó, que viajan en el mes de junio, sub-14 y sub-16. Bueno, gracias a Dios se nota el trabajo que venimos haciendo con Juvenil, lo que vienen creciendo las chicas. Y bueno, con el esfuerzo de todos, vamos a ver los frutos ahora de las chicas en el seleccionado. Bueno, como profe a mí me produce orgullo, me pone orgulloso de que las chicas lleguen, porque en fin y al cabo yo de mi parte lo tomo así, esa sería la evolución de ellas hacia mí y el progreso de ellas, que lo mejor que les vaya a ellas a mí me va bien. Entonces, como te digo, para mí me produce orgullo tener chicas en el seleccionado y que sigan creciendo de la forma que van creciendo. Son cuatro días viajan las chicas, me parece del 1 al 5 de junio viajan a Concordia, sub-16. En sub-16 tenemos cuatro chicas, Ludmila Pavón, Paula Córdoba, Clementina Torres y Tamara Luque. El último fin de semana de junio viaja sub-14 a Paraná, si no me equivoco es del 22 al 26, 25. Bueno, ahí tenemos a seis nenas, tenemos a Renata Segovia, Priscila Luna, Ludmila Pavón, de vuelta repiten esa categoría, tenemos Emma Marconetti, Juanita Di y Paula González. Así que bueno, la venimos trabajando, bueno, ya hace varios años que vienen las niñas de infantiles conmigo, hoy por hoy están en sub-14, otras están ya haciendo sus armas en la primera, y bueno, están en un gran crecimiento, así que esperemos que sigan cada día mejor su desarrollo. Estamos viendo de empezar a hacer algo, viste, largar alguna rifa, algo para ayudarles con el viaje a las chicas, que en sí, viste, cada una tiene que pagarse un porcentaje ahí del viaje, que en fin y al cabo lo que le cobra por ahí lo que es la federación no es nada lo que a los cuatro días que se van de viaje lo que es un seleccionado, vivir lo que es un seleccionado, pero estamos viendo, ni bien tengamos y hacemos algo para ayudar a las chicas, que sería lo ideal, lo vamos a comunicar.